Desde la personería de Tunja, en cumplimiento de la función establecida en la ley 1448, como responsable de todo el tema de atención a víctimas, tuvimos la posibilidad de coordinación con la primera brigada, con el batallón, hacer una jornada en la cual se recibieron declaraciones de las víctimas del conflicto armado. Este tipo de reconocimiento es para que a través de la unidad para reparación integral de las víctimas se haga el registro único y obviamente las personas que han tenido algún tipo de afectación o los familiares de quienes tuvieron algún tipo de derecho victimizante, pues pudieran tener como tal los beneficios que establece el gobierno nacional. Ese compromiso es precisamente el que hemos ratificado acá desde la personería, nos unimos como tal a esa jornada, tuvimos bastantes solicitudes, bastantes atenciones y pues desde ya también reiteramos que desde la personería de Tunja estamos comprometidos con la garantía de los derechos y pues que acá siempre bienvenidos y muchísimas gracias por toda la cooperación interinstitucional que siempre hemos tenido con el ejército de los colombianos. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.